Música Desde Campus Party México vamos a ver la opinión de los campuceros acerca de la ciberguerra. Linos, ¿para ti qué es la ciberguerra? Bueno, supongo que deben ser ataques cibernéticos de una computadora, de algún hacker, hacia alguna institución del gobierno o hacia simplemente páginas de internet. ¿Y cómo crees que eso te puede afectar a ti? Bueno, dependiendo, si es información del gobierno pueden estarse robando mis datos personales. Páginas de internet como Facebook, Twitter, también contienen ciertos datos que son míos. Supongo que podrían robarlos para, no sé, tal vez tratarme de extorsionar o simplemente borrar los datos. ¿Para ti qué es la ciberguerra? La ciberguerra, pues vaya, es una gran cuestión de intereses de los desarrolladores. O sea, la ciberguerra, en cierto modo, pues sí existe, pero ante todo, saber navegar en el internet es algo que te va a hacer tener conciencia sobre qué es lo que haces. ¿Cómo crees que esto te afecta a ti, la ciberguerra? Pues no, no me afecta, simple y sencillamente uso el internet de una manera responsable. Y busco un método, un sistema, porque no solamente es necesario saber entrar al internet, sino definir qué es lo que quieres hacer dentro de. Para ti, ¿qué es la ciberguerra? Como, no sé, muchas personas metidas en esto de la informática que luchan entre sí, no sé. Es una forma de los crackers, prácticamente se unen para poder generar un ataque global. ¿Y cómo creen que esto les afectaría a ustedes? Pues no sé, tiene que ver con el internet, entonces igual si desconectaran el internet, bueno, es una forma de comunicación para todos, entonces pues sí nos afectaría, de cierta manera. Pues afectar en sí, si hubiese una cultura, prácticamente no tendríamos esos problemas. Entonces, yo digo que debería haber una cultura para, en cuestión de seguridad para todos, ¿no? No necesitas saber, realmente ser hacker o ser una persona que sepa asegurada, sino de haber una cultura aquí en México para poder protegernos por este tipo de situaciones. Bueno, vamos a hablar, bueno, más bien vamos a darle una continuación a lo que es el tema de la ciberguerra, ya que es el tema que se ha hablado más durante estos días de Campus Pali. Y para retomar el concepto, primero vamos a definirlo, ¿no? Al menos en la plática que yo di, lo denominé como un evento más bien políticamente hablando, ¿no? Bueno, en el aspecto de que de alguna manera su propósito es el caos y también el dominio. Pero ya no utilizando un armamento convencional, sino utilizando ya lo que es la parte informática, la parte de la informática para realizar estos ataques. Bueno, una de las características de la ciberguerra es que aquí ya no solamente es de negar ya servicio, sino es ya el robo de información. Ahorita hay un problema muy grande entre el hacktivismo y la ciberguerra. Esos términos se están mezclando, lo cual son cosas completamente distintas. Los ataques de ciberguerra son lo más silenciosos posibles y se basan, por ejemplo, en el robo de información, en los ataques hacia la industria, robo de información de la industria. Y el ciberactivismo se basa en protestas, en algo que se quiera hacer, que se dara a conocer. La ciberguerra es un poco menos... Es menos... Un poco silenciosa o algo así. Bueno, realmente hay que definir cuáles serían los objetivos por los cuales se viene dando lo que es la ciberguerra. Como bien sabemos, en este mundo globalizado, dependemos ya al 100% de la tecnología. Entonces, un ejemplo. Si un gobierno ataca o tiene roces con otro gobierno, pero por las reglas que define la ONU para declarar un estado de guerra, realmente entraríamos en un caos o en una tercera guerra mundial. Una manera para realmente desestabilizar al gobierno objetivo es atacar sus sistemas informáticos. ¿Para qué? Esto viene siendo... En primera, si atacan su bolsa de valores, devaluan su moneda. Al devaluar su moneda, ya le estarían dando un golpe muy, muy, muy bajo al gobierno. Ahora, sus comunicaciones. En caso de que declararan un estado de guerra, si empiezan a bloquear o interceptar sus comunicaciones, pueden, en primer lugar, casi casi ganar la guerra, porque ya estarían robando información. En segundo lugar, Si logran tener acceso a lo que son el control total de sus satélites, tal vez algún, no sé, controlar alguna planta nuclear, ese sería otro ejemplo de ciberguerra. También, un objetivo que se ha empezado a dar es la manipulación de lo que son los dispositivos móviles. Entonces, ya está comprobado de que ciertos gobiernos tienen acceso o pueden llegar a desbloquear un celular sin tener el acceso físico a él. Entonces, ya están, no nada más interceptando información, sino también ya están sacando información que se encuentra dentro de esos dispositivos. Estos vendrían siendo los objetivos principales a llevar en la ciberguerra. Recientemente han salido noticias de gobiernos controlando sistemas de datos, internet, redes sociales, para poder vigilar, según ellos, contra terrorismo, según ellos, contra delincuencia organizada. Pero en realidad lo que están haciendo es una gran base de datos para controlar a la población. Se interceptan correos, se interceptan llamadas, se interceptan mensajes de texto, se intercepta absolutamente toda la información digital. Incluso se rastran dispositivos móviles y se puede conocer absolutamente toda la información de las personas. Esto lo venimos viendo desde la revolución que se realizó en Egipto. Todo esto fue a partir de un grupo de activistas que en Facebook organizaron. Después de todos los movimientos, todo lo que hubo en Egipto, se le cortó directamente la fibra óptica al país y los dejaron incomunicados. Las únicas personas que podían tener acceso a la red externa en Egipto eran reporteros, eran personas de comunicaciones externas. Después de eso, se empezó a investigar acerca de los sistemas de espionaje. A raíz de esto salieron gobiernos como Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, etcétera, que controlaban a la población en secreto. Pero estos sistemas de vigilancia no se ven solo en países de primer mundo. En varios países de Latinoamérica se han visto casos en que los gobiernos han querido implementar sistemas de espionaje a los ciudadanos para tenerlos un poco más controlados. Por ejemplo, en Colombia hace muchos años funcionan sistemas que se llaman Esperanza, que permite monitorizar todas las llamadas telefónicas de cualquier proveedor de servicio y los mensajes de texto que se hagan a través de ellos. Esto ha causado un poco de polémica gracias a lo que se ha descubierto con Estados Unidos y el tema de PRIMS. Y ahorita la Policía Nacional en Colombia quiere implementar un nuevo sistema mucho más potente que el de Esperanza, que es el que se viene normalmente trabajando y que no solo va a permitir el uso o la interceptación de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, sino que ya también va a abarcar el tema de Internet, todas las comunicaciones que tiene Internet y todo lo que puede correr a través de ello. En Colombia hace poco se tuvo un caso sobre las chuzadas telefónicas, no sé si acá en México se alcanzó a escuchar algo sobre eso, pero era que utilizando el sistema que ya estaba implementado, el sistema Esperanza, lograron interceptar las llamadas telefónicas de varios políticos opositores al gobierno de turno de ese entonces y pues causó mucha polémica cuando eso se dio a conocer. Entonces el miedo ahorita en Colombia es que con el sistema que piensan implementar, que es el sistema Puma, que es mucho más potente, que ya va a abarcar Internet también, se haga algo parecido, que también lo empiecen a usar con malas formas, que lo empiecen a utilizar para cosas personales, por ejemplo, no sé, que algún teniente, alguna persona con altos cargos en la policía quiera revisar si su esposa le es infiel o cualquier tipo de cosas. Como ellos van a tener el poder de manejar esta plataforma, entonces pues podrían hacer todo este tipo de cosas. Lo que se requiere es que haya un ente adicional a la policía que pueda regular este tipo de sistemas de información. En varios países, no solo en Colombia, yo les hablo de Colombia porque es la experiencia que yo he tenido, pero si han encontrado servidores en Cuba, servidores de la NSA que han estado espiando ciudadanos en otros países, por ejemplo en Cuba, en Venezuela, en Colombia mismo, en Perú. Entonces hijos, ¿tienes algo que decirnos sobre los dispositivos? De hecho, he estado ahorita que en la Ciudad de México han surgido varios temas sobre los dispositivos y he tenido la oportunidad de trabajar con uno de ellos, una empresa telefónica la cual está contratando empresas para que le hagan el trabajo sucio vendiéndole dispositivos a la gente. ¿Cómo son estos dispositivos? Cámaras inteligentes. Ya la cámara, ya nada más vas a un lugar y entras y la cámara te detecta y ya. Sino que ahora te reconoce tu cara, se manda una base de datos, tiene tu información personal, está acodeada con empresas como el IFE o cosas, o otros tipos de bancarios para que ya tengan todos sus datos, ¿no? Aparte, te están espiando, se dio un caso muy fuerte en Veracruz que se le metió un pequeño dispositivo al SIM del celular del gobernador y bueno, se sacaron bastantes llamadas públicas a la luz pública, perdón, en las cuales, pues bueno, información comprometedora, cada vez los dispositivos van siendo más avanzados desde una USB con alguna modificación, este, chips tamaño miniatura, inclusive en Mercado Libre se han visto dispositivos como son Plumas Espía, que ya es un dispositivo demasiado pequeño, botones en forma de cámaras, lentes, hasta llaves, o sea, los dispositivos cada vez tratan de hacerse más pequeños, capturar la mayor información y pasar desapercibidos, ¿no? Y se pueden, lo que más está a la luz pública es que ya se pueden conseguir por menos de 200 pesos aquí en México, en Mercado Libre, este, segunda mano, Ebay, o sea, ya no es así de que hay, solamente los hackers pueden tener acceso a estos dispositivos, ¿no? O sea, ya puedes simplemente abrir tu internet y comprarlos como pueden en tu casa, es lo que yo tengo que decir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y les voy a platicar de los países más involucrados en la parte de ciberespionaje. En esta ocasión, pues bueno, yo lo que creo es que en realidad todos los países que son aliados de Estados Unidos tienen que ver con todo lo que es ciberespionaje, ciberguerra y ese tipo de cosas. Yo creo que es una alianza que se formó a partir de que Estados Unidos quería tener el poder y el control de todo lo que sucedía para con sus ciudadanos y hacia afuera, ¿no? Cuando se destapó todo esto con Snowden, lo primero que se descubrió es que sus aliados como Inglaterra y, bueno, básicamente Australia, Alemania también, estaban demasiado involucrados y eran los que permitían que en sus servers existieran logs y existieran este tipo de programas para espiar. Todo el grupo de los que son el G20, el G7, todo este tipo de grupos y esas alianzas en general están coordinadas pues no solo por altos mandos, sino por una, le voy a llamar una élite de organizaciones, de gobiernos también, que lo único que quieren es tener no solo el control sino saber todo lo que sucede a su alrededor, les importe o no les importe quieren tenerlo. Prueba de ello es que rastrean palabras entre comillas importantes como lo que son, no sé, asesinato, presidente, bomba, terrorismo, ese tipo de palabras según ellos son las que siempre están rastreando. Se ha aceptado públicamente el hecho de que están desniceando y que están grabando todas las comunicaciones que pasan tanto por sus servers y no es casualidad que la mayoría de los servers principales se encuentren en Estados Unidos. Como ciudadanos pues somos, vamos, ciudadanos mortales estamos muy afectados por esto y somos demasiado afectados por esto ¿por qué? Porque ¿dónde queda el derecho a la privacidad? Ellos con su pretexto de poder cuidar su soberanía violan la soberanía de los demás entonces dejan vulnerables a países como México por ejemplo México sabe que es espía y sin embargo no hace nada ni va a hacer nada ¿por qué? Porque es Estados Unidos Estados Unidos lo único que hace es chantajear y decir si no me apoyas te bloqueo un caso es Cuba y de hecho se acaba de destapar la noticia de que Snowden por ejemplo le fue concedido el asilo con Rusia y lo primero que dijo Estados Unidos es que eso mermaba las relaciones con Rusia es una evidente y muy muy sonada prueba de autoritarismo como lo que hicieron con el presidente Evo Morales ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? en la actualidad existe una ciberguerra que es desleal como lo es el acoso sexual cibernético ya que estos delincuentes utilizan sus conocimientos avanzados en tecnología de la información para encauzarlos en contra de las personas que por ignorancia o por falta de experiencia en el uso de la red o internet en general pero en particular de las redes sociales son víctimas potenciales de este tipo de delitos delitos como lo es el acoso sexual la extorsión o aún más grave como lo es el acoso obtención y distribución de pornografía infantil entonces es por eso la importancia de que existan este tipo de eventos congresos donde se reúnen especialistas en seguridad informática en donde proveen información de las tendencias en tecnologías de información y seguridad informática la cual esta información nos va a permitir contrarrestar esta ciberguerra y así poder informar y hacer que las personas creen conciencia sobre la responsabilidad del uso de las redes sociales y el internet en general es por eso la importancia de informarse y visitar este tipo de congresos para así contrarrestar esto y estar informados y prevenir este tipo de actos delictivos entonces es por eso la importancia de estar informados con este tipo de delitos y que exista este tipo de congresos eso es lo que puedo decir con esta ciberguerra desleal lo que fue el extoxnet es un virus creado en lo que fue Israel que se estuvo distribuyendo en distintas máquinas en las que destacan lo que son las plantas de energía nuclear para más que nada obtener distintos tipos de secretos como es que operan estas plantas y en ciertos momentos dar un shutdown o sea que todas estas plantas lleguen a apagarse al mismo tiempo y dejar sin energía a este país bueno una de las partes importantes a mencionar es que muchos de los países están haciendo de escuadrones de ciberguerra como por ejemplo Israel y China China algo que pasó muy curioso es que pasó la People Liberation Army que era un movimiento de cierta manera hacktivista en China el cual intentaba pues de cierta manera utilizar los medios electrónicos para quejarse pero después de esto hicieron un sistema operativo que se llamaba Kilino S el cual estaba basado en un BCD que era una distribución que no tenía errores ¿para qué tú construyes un sistema operativo blindado? ¿para qué tú construyes un equipo de ciberguerra táctica? ¿y por qué varios países están empezando a tener este equipo de ciberguerra táctica? en algún momento uno va a agregar a otro de una manera más activa no solamente la parte de estar por así diciendo capturando o espiando va a ser algo más activo y van a empezar los escuadrones de ciberguerra a atacarse unos con otros y están preparados tienen infraestructura y sobre todo están respaldados por el gobierno lo cual puede causar pues un daño masivo en cualquier país say goodbye carolyn goodbye carolyn ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!